...finish his first round with a clear round. En la pista del número 18, Alvin Montesillo, presentado por el Jirete de México, Luis Jiménez, que generó el primer recorrido sin puntos en contra. El Jirete de México fue segundo en el Gran Premio de Newport, y es el ganador de la selección para estos Juegos Panamericanos. Recordamos que este dinamio encabeza la clasificación en el ideal hasta este momento. ¡Gracias! 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 cuatro puntos en contra, que son los que totalizan en los dos... ...de Equestrian Federación Uruguay, a Mr. Ignacio Medoja, de la Federación Federación de Bolivia, y a Mr. Rolando Safrana, Presidente de la Federación Federación de Chile. ¡Hale! Los dos clasificados son... ...Mr. André Johan Peter, de Brasil, con Joder y Joder. Mr. Manuel Corre González, de Cartagena, por Colombia. Mr. Hugh Graham, con Joder, para Canadá. Y Mr. Luis Jiménez Caida, con Joder Montesillo, por México. ¡México! ¡México! ¡Mamá! 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 We can invite the Mexican team to love the 100 Plaz missions. They are Mr. Gerardo Dussen, Mr. Luis Jiménez Caida, Mr. Jaime Rivera, and Mr. Jaime Carragans. być là Vincentors mache de Leo-Defa, president of the Olympic Committee un segundo al Instituto Olímpico Argentino, Perúano, acompañado por ser vicepresidente, el primer al Comité Olímpico Argentino, Miguel Bruno, y está entregando las medallas correspondientes al Egrito Classificado Segundo. El señor Luis Wolcott de Odepa y un miembro de la Comisión de Argentina de la Olimpícita Argentina La Comisión de Argentina de la Olimpícita Argentina